Hola, muy buenos días, bienvenidos a noticias de hoy, miércoles 13 de marzo de 2024, comenzamos con superenergía porque me acaban de banear de TikTok por el directo que estábamos haciendo, que estábamos hablando aquí un poquito de las religiones y han considerado que estaba incitando al odio o alguna mierda, es el que me han baneado, pero no es una hora, no, 10 minutos, bueno Esta es vida, es vida la dura, puta dislexia, bueno, vamos a empezar con la noticia, venga, que le den por culo al lechero La sonda espacial Boyer 1 de la NASA, que ha dejado de enviar datos coherentes porque su sistema de datos de vuelo se ha roto Tú sabes, la Boyer 1 es más vieja que el Sol, del 77, ha dicho, mira, toma por culo, venga Y lleva recorridos 24.000 millones de kilómetros, ha ido a tomar, pero que vuelva, da el camino de vuelta Entonces claro, están diciendo, yo creo que ya se ha roto del todo, porque la tecnología de aquella época, pues es super antigua Lleva ahí con casetes o lo que sea, tiene que meter el Bolivic para darle vuelta Y es muy simple, así que están intentando ahí los de NASA a ver si se ocurre algo, pero tiene pinta de que A ver, esto está ya para tirar, para el contenedor, bla bla bla, no sé qué contenedor va a un satélite, tengo que preguntar Bueno, filipinas, el filipino, estáis buenos, los chocolates y los blancos, no sé, bueno Que sepas que van a duplicar la capacidad de producción que tenéis en el país de chips Porque Estados Unidos va a invertir dinerico y así, pues yo que sé, que no lo tengan todos en Taiwán, Corea y tal Vamos a predicarlo, pues si algún país de estos entra en guerra, por lo menos que no me quede sin chips Tampoco te creas, dices, hostia, van a duplicar, dices, uff, filipinas estaba haciendo mucho Pero que van a invertir mil millones Estados Unidos, bueno, siempre es Estados Unidos, mil millones, que eso es una puta mierda Pero bueno, déjale, está bien, está bien Luego nos vamos aquí un poquito, porque, bueno, sabéis dónde está Arabia Saudí, ¿no? Bueno, Emiratos Árabes, más o menos a dónde está Joder, mira, aquí tiene que haber puesto un mapa Bueno, Emiratos Árabes, Emiratos Unidos, quiere unirse con la India, con un gigantesco túnel submarino de 1800 kilómetros Que para meter ahí un trenazo de estos que van a mil kilómetros por hora, o sea, a 100.000 ¿Por qué no van a 100.000 kilómetros por hora? Bueno, da igual Y entonces quieren meter ahí pasajeros, mercancías y petróleo, para que un poquito comercio Claro, es un tren de estos que se han fumado 4.000 porros, que luego a lo mejor lo hacen, porque estos tienen dinero a las puertas Pero bueno, el proyecto está aún en fase conceptual Y, pues, podemos ver si pasa eso Está bien guay ¿Pasa eso que una grita así? Y ya te da película de esas para dormir Internet, que está un poco rompiéndose No sé si habéis metido en Google, buscando imágenes o lo que sea Está saliendo mierda de inteligencia artificial así por el ojete Entonces, plataformas como Google y Amazon ya están intentando capar todo eso Porque es que si no se está llenando internet de basura Basura espacial, basura tecnológica Entonces, intenta no generar muchas cosas con la IA Te lo digo yo, que las miniaturas son con la IA, ya lo sé Pero el vídeo está currado, ¿sabes? Bueno, no sé, yo no puedo hablar entonces, creo, mierda Pero bueno, no consumas No te compres libros que están hechos con la IA Que entonces matas a los escritores de verdad y cosas de esas Bueno, ya sabes, haz lo que quieras Bueno, AirBnB, ¿te gusta AirBnB? Bueno, que sepas que a partir del 30 de abril Si tienes una casa tú alquilada o lo que sea No puedes tener cámaras de seguridad dentro Por todo el tema de la privacidad de los huéspedes Yo creo que esto ya estaba Pues se ve que no Es solo que van a dejar poner timbres inteligentes Ya sabes que es que tiene una cámara, que tiene un sensor Que cuando alguien se pasa al lado y ves como roban tu caja de Amazon Por lo menos lo veo en muchos vídeos de Estados Unidos así Pues bueno, eso es que te dejan, por fuera Pero por dentro, cero papa perro O sea que no te flipes Luego, hostia, mira, la DGT No sé si la campaña está bien hecha o mal hecha Porque la DGT ha calculado cuánto vale la muerte O sea que te mueras en un accidente Tráfico, así por dinerico Por ejemplo, si tienes un accidente grave Vale 385.000 euros Por todo el tema de los médicos El tiempo que vas a estar sin trabajar O sea, eso es como el agujero negro que se genera en la sociedad ¿Vale? No en plan que te van a dar 3.800 por tener No, es por el agujero que se genera Y si te mueres Es... Casi vale unos 2.000.000 de euros ¿Vale? Por el médico, no sé qué La ambulancia, aunque eso sea poco Pero todos los años que he estado sin cotizar Y tal, no sé qué Entonces se han movido La casa que he comprado Lo que ibas a vender Entonces, claro ¿Somos números o qué? ¿Somos dinero? ¿Estás diciendo eso? DGT Bueno, entiendo un poquito lo que querían hacer Noticia triste, chavales Taringa Taringa Bueno, los viejos como yo Taringa, tío Se va a cerrar Hacía mil años que no entraba ahí Pero cierra el 24 de marzo Adiós Anda que no nos hemos bajado cosas de aquí, eh Ay O bueno, chicos Es un minuto de silencio ¿Te imaginas un minuto? Bueno, pues nada La vida continúa Se ve que no han sabido adaptarse a las redes sociales y tal Es que al final las páginas web van a tender un poquito a... Se modernizan o mueren El nuevo Bernabéu, ¿qué te parece? ¿Te parece una puta mierda? Bueno, el nuevo La actualización La chapa que le han puesto por fuera Por dentro está guapo, eh Pero por fuera Ya en las maquetas parecía un poquito de... Esto es un corte inglés Y luego cuando lo han hecho Es verdad, es un corte inglés O está todavía en obras Bueno, uno de los que trabajaban ahí De los... No sé, un arquitecto o algo así Ha dicho que no, que está bien Que es así como que querían Que querían una fachada simétrica Y que tuviera transparencia con lo de dentro Y que ya está Claro, la gente está diciendo ¿Pero habéis terminado ya? Sí, sí, sí Hemos terminado Pero es una puta mierda Si se ve lo de dentro que... Súper cutre 10.000 millones Bueno, no sé Hay cada uno No, es que si te quejas un poco del Bernabéu Dicen, no, es que es el Barça Tampoco lo O sea, es que me pongo quejado lo que quiera Y luego, si jugas al pádel Sabrás, no, la movida que ha pasado Que Ale Galán Y Joan Lebrón James Pues eran pareja, ¿no? Algo así Eran los mejores del mundo Y se han separado Bueno, pues ahora Joan Lebrón Se va a ir con su antigua pareja Paquito Navarro Con la que ganaron No sé, hicieron campeones del mundo En 2019 O cuestión número 1 Y Ale Galán Se ha ido con Eh... Con Federico Chingoto Joder, no duermo A ver, ahí en la Champions El Barça ganó O sea, que se clasifica a cuartos Muy bien Después lleva Era el cuarto año Pero como no se clasificaba Le van a dar de hostias Y hoy Que hay más Ahí juega el Aleti Aleti con Alinder A ver si se gana No sé cómo quedan Al otro lado Pero esperemos que gane y ya está Que pase Aunque no gane Supongo que tendrá que ganar Para que pase El streamer Andrew Trade Bueno, este es streamer Bueno, este es un charlas, ¿no? Vamos a llamarle el charlas Andrew Trade Que Le han vuelto a detener en Rumanía Por acusaciones de agresión sexual Formar parte de una organización criminal Reclutar Bueno, reclutar forzosamente a gente Para luego explotarlas Eh... Con material pornográfico Este es yo Pero este no estaba detenido Pero sí, es que le sacaron en libertad El año pasado Pues le han vuelto a detener en Rumanía Pero qué haces Que te da ahí, ¿no? A lo mejor no A lo mejor no lo dejaron salir Este ya se hizo Este ya como pasó, ¿no? Este es como yados, ¿no? Estaba como arriba ahí de charlas Y luego ya Aunque pasaba yados lo mismo Bueno, nunca lo sabremos A ojo si que lo sabemos Y luego ha habido un secuestro De 18 pasajeros En un autobús En Río de Janeiro Un pavo que hay armado Ha hecho Me voy a secretar a todo el puto autobús ¿Verdad? O sea, que hubo un tirateo Antes del secuestro Eh... Pero bueno, claro ¿Tú has visto Como se llama? Tropa de élite Bueno, claro Los brasileños Han llevado ahí A su batallón De operaciones especiales Que está ahí El propio... El actor es el mismo Que el de Narcos Eh... Bueno Que se me va un poco la olla Está guapa La tropa de élite Y Narcos También me gustó bastante Bueno, que... Que bueno Que han ido ahí Y entonces el pavo ha dicho Vale, yo me rindo Yo me rindo Me rindo aquí Y ya está O sea, que solo ha habido Hay varios heridos leves Y ya está Está bastante bien la noticia Joder, una buena noticia Bueno, no sé si es buena noticia Un secuestro Pero un final feliz Aunque no es final feliz Para el pavo que iba a secuestrar Bueno, a ver En Haití ¿Has visto el vídeo Que te conté un poquito de ayer Lo que pasa en Haití? En Haití está La cosa complicada Bastante bien Y luego la gente Pero ¿Por qué no hablas de que se comen personas? Ya llegará Ya llegará ¿Eh? Es como un meme ¿No? A lo mejor es verdad De que en Haití se comen humanos Carne humana Eh... Pues bueno Las bandas Ahora que han conseguido Que el presidente se pire Están diciendo que Oye, por favor Nuevo... Gobierno A darnos inmunidad ¿Eh? Que no cuente nada A las putas liadas Que acabamos de hacer Para que el presidente ¿Sabes? Para algo de emergencia Se están buscando ahí un poquito Y también quieren extender Su poder político Para evitar todo ese problema Procesamiento judicial Que a lo mejor les cae ahora La del pulpo Bueno También no sabemos muy bien Lo del nuevo gobierno Que va a hacer Así que Y luego si es mexicano Que sepas que La Ciudad de México Está en crisis de agua Porque Los suministros de las presas Que llegan a la ciudad Pues están un poco En la mierda Entonces La peña Controlaos un poquito Mexicanos Ciudad de México ¿Qué tal? Controlaos un poquito Porque Puede haber Debas 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 Abastecimiento Abastecimiento Pues desabastecimiento Debas ¿Qué? Joder Me ha dado un puto dicto Bueno Que no vais a tener agua En el futuro Pero de momento Están diciendo los gobernantes Que el día cero O sea De cero agua O sea En plan Ya el nivel máximo De que estéis en la puta mierda Todavía está lejos O sea que Quiero intentar cortaros un poco Porque si no va a llegar antes ¿Sabes? Desabastecimiento Si os lo he dicho La primera bien ¿Qué me estáis contando? Luego ¿Qué es esto? Ah bueno Ana García La esposa de Juan Orlando Hernández Que se va a presentar A la presidenta de Honduras A la presidencia de Honduras Ya sabéis que su marido Que han tirado Al presidente Está La han declarado culpable De narcotráfico en Estados Unidos Entonces Su mujer ha dicho Calla Calla Me voy a presentar yo otra vez En el país Va a ser presidenta Y defender tu honorabilidad Y que no le hiciste nada malo Pues Están movidas Luego Como siempre estamos viendo En el mapa Tío Llueve que flipas En Buenos Aires Pues al final Si se ha muerto una persona Y hay grandes destrozos En la capital Han cortado Han cancelado vuelos Hay cortes de electricidad Bueno Estaba liando Morrocotudas Que hay en el mapa Que ahí pasaba algo Y Venezuela También Linkeado con Argentina Venezuela Ha prohibido A todos los aviones argentinos Que sobrevuelen Su espacio aéreo Ya sabéis Que te conté Bueno De un mes O así Que Argentina Había dado Un avión O sea Argentina Bloqueó un avión Venezolano En su suelo Y se lo dio a Estados Unidos Porque Porque No sé Estaba decomisado En una movida así Entonces Venezuela dijo No, 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 no Que ese avión es mío Tío Joder Puta Sí Pues ahora no puedes voler Por mi espacial Y te jodes Y los argentinos Y los argentinos Ha dicho Que van a hacer Una disputa Unas acciones diplomáticas Para intentar Que los venezolanos Pues les dejen Volar sobre ellos Que yo digo Tío Latinoamérica Estados Unidos Tiene que estar Partiéndose La pollísima Al máximo Diciendo Mira los países de abajo Están cada uno Pegándose entre ellos Y yo aquí Me alejando el cotarro En fin Bueno Aquí se ve clarísimamente Lo que está pasando En Buenos Aires Que está ahí rojo Pero lo más rojo No existe Tenemos un poquito Por Alemania También chungo Por aquí Por África Tocando casi Sudáfrica Y ya está Más o menos Estaban las cosas así También por un poco Rumanía Parece que va a llover Ok Nos vamos a las noticias De la guerra Porque el Open Arms El barco este Que es famosísimo Va a desembarcar 200 toneladas De comida En Gaza Porque están haciendo Un pequeño puerto Bueno es que Gaza no tiene puertos ¿Va? Entonces que están haciendo Poniendo así como unos paneles De estos Para una plataforma Para que pueda llegar El barco Y está remolcando Toda la comida Entonces ahora ya sí Supongo que hará un trompo Así Y lo suelta Y entonces ya lo pueden coger Un espigón Construido Están haciendo un espigón Ya sabes que Estados Unidos También quería hacer un puerto Pero de momento No se sabe nada De lo que van a hacer Estados Unidos Y cuando lo hagan Pues seguramente Ya no hagan ni guerra Ni hostias Así que nos vamos a las noticias De la guerra de Ucrania Porque el ejército ucraniano Y milicias rusas Anti Putin Han lanzado un ataque Múltiple Contra Rusia Por tierra y aire Ahora aprovechando Que dentro de unos días Son las elecciones rusas Entonces han entrado En territorio Pero vamos Que No sé yo Si esto va a funcionar Muy bien Si mañana te digo Mañana me fijo mejor Estas son primeras comunicaciones Que dicen así Luego veremos a ver Si comete reno De un momento En los mapas No se ve nada Y luego la Casa Blanca Ha dicho que va a meter Un paquete de ayuda A Ucrania De 300 millonazos Que eso no es nada Entonces va a ir Todo esto a municiones Ya le han dicho Que con 300 millones No vas ni a por pipas Así que Blas Y Estados Unidos Está pensando Que necesita Al menos 10.000 millones Para reemplazar Todas las armas Que ha dado A A Ucrania Están ahí Venga coge el almacén Coge el almacén Ya no queda nada en el almacén ¿Cómo que no queda nada? No Hay que reponerlo ¿Y cuánto cuesta reponerlo? 10.000 millones 10.000 millones O bueno 10.000 millones mucho Eso me da para hacer No sé Algo Luego Ayer se estrelló Un avión ruso Militar Con 15 personas a bordo Se ve que Uno de los motores Se incendió Y pues Intentó el piloto Hacer un aterrizaje De emergencia Pero no le salió Así que se murieron Los 15 Vale ¿Qué más? Luego si nos vamos A los medios rusos Nos cuenta aquí Que han entrevistado A Putin Así de risas Y le ha comentado Un poquito Que Rusia Nunca ha considerado El uso de armas nucleares En Ucrania Y que está dispuesta Rusia a negociar Sobre La crisis que hay en Ucrania Y a ver si se llega A un pacto Para Lo típico Yo me quedo con este cacho El terreno Y no te ataco más Cosas Cosas que pasan Y luego Si nos vamos al mapa O sea Para que veáis un poquito Ha sido El ataque ese Que te he contado En milicias y tal Pues vuelve el grodo Pero vuelve el groz O sea Como quieras llamarlo En que idioma que quieras Entonces estarían por aquí Las movidas Pero de momento Poco se sabe Así que nos vamos a España A ver que va a pasar En España Con que se lía hoy Hoy Pues nada Ayer estuvieron en el Senado El PP dijo Oye hijo puta Con Coldo La movida se ha de Coldo Como robáis Y entonces el otro Dijo Lo del 11M Hijo de puta Anda Que queréis que la ETA Para intentar Timar a la peña Estaban ahí Como niños Y ya está Pues muy bien ¿Qué más pasa? En el Senado Ah bueno El Senado También aprobó Por unanimidad La creación De una comisión De investigación Para el caso Coldo De hecho el PSOE Votó a favor Aunque también dijo Oye oye ¿Por qué no ampliamos La investigación Y que se metan Aquí otros tipos De contratos polémicos Como el de El hermano Ayuso Y esas movidas Pero bueno Estas comisiones son Pues sabes que Cuando alguien va a la comisión O sea tú Cada partido Lleva peña a la comisión Eso es ya Cuando vas a la comisión Un plus Un plus por trabajar Un plus por trabajar Sí Además los comisión Que no siguen para O sea no va a ir a un juez Bueno en fin Qué bien Luego Ah lo de Ayuso Que ayer me lo contasteis Que no lo puse ayer Porque solo lo estaba yendo En un periódico Y era muy extremista Ese periódico Entonces Quería esperar A posarlo Y ya está Empezando a salir En todos lados O sea que ya Cuando estoy un poquito Más confiado en las fuentes Te lo cuento tú Tranquilo Si me da igual todo Bueno La pareja de Isabel Díaz Ayuso Que Que aquí es la movida También habría recibido Casi dos millones de euros Por comisiones Al hacer contratos sanitarios Sobre la pandemia Por las mascarillas Guantes Y otro material sanitario Entonces Estuvo un intermediario Que yo digo Joder Aquí todo el mundo Estaba intermediario Estaba ganando la hostia Tú también Estás viendo de casa También fuiste intermediario En la pandemia De mascarillas Porque yo no A lo mejor Me perdí algo Pero todo el mundo Aquí está ganando Bueno Pues nada Es él también Entonces La fiscalía Le está investigando Por defraude tributario Y falsead De documento mercantil Y Y claro Lo cojono bien ahora Porque Alberto Gonzalo Amador Este Como se llama Alberto Gonzalo Amador Recibió pagos De una empresa Que El mismo PP Había denunciado Por sus contratos Con el gobierno Que eran un poco Marroneros Entonces Es gracioso Es gracioso Que el novio de Ayuso Se beneficie De algo Que el propio PP Ha dicho Que Bueno No es gracioso En fin Bueno Broncano Buenas noticias Bueno No sé Si te gusta Broncano A lo mejor son malas ¿Te acuerdas Que Radio Televisión Española Estaba pensando Contratar A David Broncano Y la resistencia Para meterlo en la 1 Le dijeron O sea Le ofrecieron Estaba sobre la mesa La oferta De 3 años Por 42 millones De euros Masiva 3 años O sea Que si haces La primera temporada O haces 3 programas Y es una puta mierda Te comes O sea Radio Televisión Española Tiene que pagar 42 millones Entonces claro Estaban los del consejo Porque cuando son Contratos de más de 2 millones Se tiene que reunir Todo el consejo De Radio Televisión Española Para ver que hacer Y estaban ahí diciendo Hostia 3 temporadas 42 millones Pero esto que va a hacer Avatar Si es un pavo Ahí en una silla Bueno Eh Pues no sé Yo no lo veo claro Y encima nos dicen Nos obligan a que sea Por cojones En las 3 temporadas 42 millones O sea no puede ser una Y vemos lo que pasa Y la 42 3 Uff Entonces claro En la primera votación salió que no Pero la próxima semana Van a volver a votar Sí Masiva Masiva 42 millones Masiva Mete el Líbano Mete el Líbano Me sea guarro Esto como lo vale 42 millones Chaval Es que no valgo eso Ni yo Y luego Si nos vamos Noticia triste Nos vamos a Canarias A Gran Canaria Porque hay un rescate De un cayuco Con 40 personas a bordo Y hay 2 Que han fallecido Y 15 Están en estado crítico Siguen llegando ahora Con las buenas temperaturas Supongo que era bueno por allí Y Pero bueno Hacía bastante tiempo Que no llegaba ninguno Luego si fumas Malas noticias Tío El Ministerio de Sanidad Está considerando ampliar Los espacios libres de humo Y Aumentar el precio del tabaco Como parte de su plan Antitabaco integral Pero bueno También ha pasado Si pasa algo Te lo doy cuenta Luego si nos vamos a la tele Vemos a Primate Que es colombiana No creo NCS y Hawaii Que eso que coño Ve esa mierda Y bandidos Pues muy bien mexicana Me gusta algo de eso También sabéis Ahí van a deteneros Y luego si nos vamos al tiempo Hoy va a llover por Marruecos A fuego Por lo que parece Pero el resto Está Tranquilo Y mañana A la una de la tarde Pues bien Un poquito Un poquito Un poquito Suavecito Pues nada chicos Estas son las noticias Te recuerdo Que tengo muchos canales Tengo cuatro canales Y hago vídeos por todos lados Y entonces dirás Lechero es que me da igual Pero si me quieres ver Te recuerdo que tenemos Un Patreon Joder No No puedo mover .m Barra A toda leches Al final O te escaneas el código QR Y ahí Te vienes a nuestro canal De Telegram Y cada vez que subo un vídeo En algún canal Pues te pongo el link Y así no tienes que estar Mareándote ¿Vale? O también hay chats Y bueno Hay Encuestas Cuando se ha acabado La pantalla La cámara Ha muerto Cago en la leche Que me han dado Bueno No mal que así al final Nos vemos mañana No sé ni para qué Tengo el gorro puesto ya Nos vemos mañana A las ocho de la mañana Aquí en Twitch Venga chicos Hasta luego Locopixas